Hola, soy Víctor Guijarro del Señor Masculino A del San Juan. Soy central y bueno, este año, igual que el año pasado, será muy importante que el Salvador Jiménez esté lleno y animado porque se nota mucho cuando está lleno y nos ayuda muchísimo. Y este año va a ser un espectáculo venir, así que no os lo perdáis y no dudéis en venir.